Debe estar caliente el sol, bueno. Debo tener la calefacción cojonota. La verdad es que se nota que es la primera nevada, hay muy poquita nieve aún, bueno. Hostia, rompió ahí. Deja de romper, macho, que me he quedado en la puta, compañero. No se puede romper de esa manera, joder, qué bonito está. Me estás jodiendo la grabación a base de ruidos, colega. Está totalmente cargado. La madre que te parió. Es que la comida así... No se puede, ¿eh? Voy a quitar el chorico aquí, que yo no creo que haya tío. Cuida, joder.